Piden padres y madres de familia de Playa del Carmen que se reactiven los operativos Mochila en los planteles educativos del municipio, esto desde el nivel básico y hasta los bachilleratos, con el objetivo de inhibir el tráfico y consumo de estupefacientes por parte de los estudiantes, según dio conocer Mario Arzique Pech, presidente de la Asociación Paternalista en la ciudad. Yo creo que es totalmente indispensable, totalmente necesario, porque durante el año pasado y el anterior que se dieron los operativos, se inhibe la aportación de sustancias prohibidas, entonces es algo que nosotros como padres de familia prácticamente estamos esperando ponernos de acuerdo con las autoridades correspondientes para llevarlo a cabo de nuevo. Le hacemos también el llamado a todos los padres de familia del municipio para que cuando se les pida el consentimiento para llevar a cabo estos operativos, pues lo den ya que es por el bien de los hijos y de la familia. Esto fue manifestado ante la preocupación que les produjo que durante la semana pasada, elementos de seguridad pública sorprendieron a un trío de jóvenes de 16 y 17 años que estaban fumando marihuana en un lote baldío de la colonia Forjadores en esta ciudad. Es por eso que el líder de los jefes de familia de Playa del Carmen hizo un llamado a las autoridades para que realicen las gestiones necesarias y reactiven estos operativos, ya que a su juicio es momento para ocuparse de prevenir la aportación y adicción de sustancias prohibidas entre los jóvenes y adolescentes.